Tiengola para o mundo, Fredinho Nils Tadadita, tadadita, baby Exbilable, quila, quila Yo, tu te minta no boda De castar, movimentar y soñar Yo, tu se te novia que está en la roda Baby, baby, eso fue like Tu alimente, put the like Ove o fifi, no podi rebolar así Tadjengarta mi cuyari Yo voy te quejar na marrín Ove o fifi, no podi rebolar así Tadjengarta mi cuyari Yo voy te quejar no parrín Quiero sentir em ti Teus abacates Tadjengarta mi cuyari Quiero sentir em ti Teus abacates Tadjengarta mi cuyari 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 Yo voy te quejar na marrín Tadjengarta mi cuyari Tadjengarta mi cuyari Tadjengarta mi cuyari Tadjengarta mi cuyari Tadjengarta mi cuyari